Bueno, pues aquí estamos con la copia de imprenta del Nimitz que próximamente estará con nosotros. Recordad que tenemos un enlace en la caja del vídeo que os lleva a poder conseguirlo con descuento. Y lo que veis aquí es lo que te envía la imprenta, por eso está en blanco, todavía no está serigrafiado, para que comprobemos calidades y le demos los últimos retoques. Viene aquí un dado de 10 caras, con el 10 como veis, pues de hecho de esta manera, no tiene 0. Y en el juego van a ser verde y rojo. Esta es, pues bueno, para que veamos el tipo de dado. Viene aquí el manual, al que también le haremos algunos ajustes de color. Y bueno, para que veáis un poco lo que se ha trabajado, se ha hecho un manual con la letra muy grande, con ejemplos, para que no tengáis ninguna dificultad en leerlo. Y son más de 40 páginas de manual, en el que viene todo redactado lo mejor posible en castellano. E incluso hemos reescrito, reestructurado algunas partes para clarificar cualquier tipo de dudas. Ha pasado de 24 páginas a 44. Ya solo por los ejemplos y las descripciones detalladas merece la pena, aparte de la traducción. La bandeja no venía, pero la he metido yo, para que veáis un poco, pues que con esta bandeja podéis tener todo organizado, con una o varias de ellas, podéis meter varias. Aunque el juego te viene con 20 bolsas zip, para que podáis guardar los componentes. También vienen estas hojas de campaña, que aquí son folios, también para que veamos la calidad de la impresión. Pero luego van a ser cartulinas, de un gramaje de unos 300 gramos aproximadamente, parecido a una carta gruesa. Aquí tenemos las campañas, 42 y 43. Y aquí la hoja de registro, donde podéis ir apuntando vuestra partida. O incluso si la dejáis a media para continuarla después, pues apuntar un poco los puntos que lleváis. Y luego hemos incluido una cosa también que hemos estado trabajando, que yo creo que es muy interesante, y es la tabla alternativa de operaciones japonesas. Esto hace que el combate sea diferente, que sea un poco más agresivo el bando japonés, y da una experiencia de juego un poco más intensa a la que ya viene de por sí en el juego. Esto es totalmente nuevo en esta edición nuestra, y creemos que os va a gustar mucho. Este sería el tablero del combate, que como podéis comprobar, tampoco viene a serigrafiado, simplemente nos muestra la calidad, que esto es cartón, un tablero como de juego bastante duro, ¿vale? Esto no lo parte ni Conan, y aquí tenemos lo que sería el tablero de juego también, para que podamos ver las calidades. Es un tablero de seis salas. Es un tablero grande, pero no es un tablero enorme, ¿vale? Al final, si lo veis, ocupa menos que toda esta mesa, es prácticamente como dos veces la caja de largo. Y luego, pues lo que nos queda aquí serían las planchas, que bueno, igual nos viene el grosor para calcular el tamaño de la caja, pero ya no vienen hechos. Aquí vamos. 16 planchas con las esquinas de las fichas redondeadas, entonces vienen con corte individual, y bueno, aparte que el diseño gráfico se ha mejorado mucho, va a quedar muy bien con ese troquel. Y adicionalmente a eso, en papel viene impreso, pero igual, para que podamos comprobar el color, los diferentes elementos, aunque no vienen a un tamaño real. De hecho, aquí vemos la caja, que la portada es mucho más pequeña, viene con los dobleces y las marcas de imprenta, la contraportada, la parte, bueno, perdón, la trasera de la caja, igual, también en tamaño más reducido. Aquí tenemos las hojas de campaña que veíamos antes, y por aquí vamos a poder ver las diferentes tablas y el mapa. Aquí hay dos mapas, ¿vale? Esto sería uno y esto sería otro. Esto es lo que os va a venir en el juego, en el mapa que he visto antes, en un tablero. Más o menos es el doble, casi, que es el tamaño. Sí, que dobla por aquí, ya habéis visto, exacto, es el doble. Este sería un ala, así que casi es el doble lo que veis aquí. Y el tablero de juego, que como veis aquí está en pequeñito, y luego pues esto tendrá el tamaño que habéis visto antes, con la tabla normal, diferente a la que hemos actualizado, con las cajas para colocar las unidades un poquito más grandes, y todo pues reestructurado y en castellano, ¿vale? Para que sea más sencillo, más legible y más fácil de colocar. El manual que te lo dejan de esta manera, para que puedas comprobar también el número de páginas, y que está todo bien ordenado. Y por aquí tenemos las fichas. Ahí vais a ver que son un montón. Y además están muy, muy bien hechas. Hay un trabajo muy bueno de diseño aquí detrás. Todo muy clarito, muy elegante, se ve fácil su color con la bandera detrás de la ficha, a qué facción pertenece. Este, en el original era un lateral y se veía poquito, y aquí pues mira, pues lo tenemos todo bastante más claro. Y como veis hay muchísimas fichas. Cada dos hojas, o sea, este pliego contiene dos planchas. Esta sería la trasera, esta la delantera, trasera, delantera, ¿vale? Así que hay muchas, muchas fichas. Pero, sí, cuéntanos. Sí, cada campaña utiliza más o menos una cuarta parte de las fichas. Luego hay fichas comunes para todas las campañas, como los planes de batalla que tenemos aquí, para Japón o para Estados Unidos, que es el jugador. Pero gran parte de las fichas solo se van a utilizar una cuarta parte para cada uno de los años, el 42, 43, 44, 45. Eso hace que si las tenéis ordenadas en bolsas, pues sea mucho más sencillo de preparar. Y bueno, esto es un extra. Recordad que damos ahora unos mapas chiquititos de isla, que se pueden combinar en el tablero de combate este de aquí, en una zona central donde podremos meter esto, y nos permite combatir en islas diferentes, cada una con sus reglas especiales. Que esto ya es, pues una chulada. Esto vendrá para los mecenas que nos apoyen, y es un regalo que creemos que os puede encantar, porque le da una dimensión extra a vuestras batallas en Limits, que no estaba planificado desde un inicio. Es la expansión islas, lo de menos es el aspecto gráfico de la isla, que simplemente reproduce un poco el archipiélago, la isla en la que te vas a encontrar. Sino lo más chulo es que cambia tres o cuatro cositas en la toma de esa isla, y que le da más profundidad a cada una de las batallas que te vas a encontrar en el juego. Efectivamente, vendrá con esta hoja de reglas, que esto sería la trasera y esta es la delantera, esto se doblaría así, y aquí tenemos dos hojas, que ya sabéis que se aplican, se utilizan los piegos dobles para ahorrar espacio en la impresión. Pues esto sería todo, recordaros que tenéis ese enlace aquí en la caja del vídeo, con el que podéis ir directamente a la reserva de los 300 de Draco, y todavía estáis a tiempo de conseguir Nimitz por un precio especial, y además con estos regalitos tan impresionantes como estas islas. Así que no os lo perdáis. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.